Muy buenas noches, señoras, señores, estamos en línea, estamos online, los sobrevivientes, hoy viernes, viernes santo, dos de abril del dos mil veintiuno, gracias a toda la gente que está con nosotros, estamos en línea con un programa, un programa especial, por supuesto, por ser hoy viernes santo. Señoras, señores, mi compañero Leo del Arte, ¿Cómo estás, Lito? Oye, muy contento, mi querido Maro Ponce, Marito, ¿Cómo andas, compañero, compatriota, compadre? Trabajando en viernes, hermano, ni modo. Está bien, digo, nadie, nadie ha parado, ¿No? Finalmente creo que ahorita los que descansan son muy pocos, ¿No? Este, por el tema de la pandemia, los que han estado encerrados trabajando en casa, entonces está bien, hay que seguir aquí, presentes. Nos queda de otra. Oye, mi querido Leo, tenemos una invitada especial el día de hoy, Gina, ella se hace llamar la mamá teóloga, ahorita nos va a platicar por qué, Gina, ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien, muchas gracias. Pues, la mamá teóloga es es este, mi nombre artístico. Este nombre artístico. Muy bien. Oye, me imagino que es porque vas a ser mamá. Ya soy mamá, tengo tres hijos, y ahorita mientras hablo contigo, está el cuarto, este, aquí puesto todavía, me agarraron justo en el momento adecuado, porque en dos o tres semanas van a ser, entonces. ¿En serio? Guau, felicidades. Justo, justo en el punto. Por un lado, pues, esa, esa parte de la maternidad, y la parte teológica, pues, por mi formación profesional, que es licenciatura en ciencias religiosas por la Universidad Lazalle, de aquí de la Ciudad de México. Saludos a todos los lazayistas, nos ven muchos lazayistas, ¿eh? Ah, bueno, pues, saludos a ellos, este, y pues, a esto me dedico siempre desde como los dieciséis años, más o menos, decidí que quería dedicarme a profundizar la religión católica, que es la mía, la que, la que aprendí a amar a esa edad, y, pues, me me dediqué a estudiarla, ¿no? Y pues, la parte de la maternidad, pues, evidente, por que soy mamá. Sí, claro. Muy bien. Oye, te iba a preguntar, o sea, desde los dieciséis años, dices que aprendiste a amar esa, esta, pues, obviamente la religión, ¿no? La religión católica, y de ahí decides, este, estudiar tu carrera, pero, ¿antes, antes no la amabas, o cómo, cómo estuvo ahí, por qué de repente? Pues, tuve una época de, de alejamiento, de resentimiento, ya sabes, o sea, yo creo que lo hemos visto, sí, la adolescencia, es que no sé si Dios existe, es que veo malos ejemplos de la gente que es creyente, es que, así como que muchos cuestionamientos que yo llegué a hacer, y agresivamente, incluso, o sea, como una, incluso, militancia, digamos, contra la fe, y, pues, fue investigando para poder atacarla, que empecé a encontrar cosas que me gustaban, y fue un poco contradictorio, pero al final me di cuenta de que, de que aquí estaba yo, en mi lugar, que, que realmente saciaba lo que, lo que para mí me hacía falta en mi vida, y lo que yo pienso que podría ser bueno para los demás. Oye, Gina, así. Esa es muy resumida la historia. Así, así, muy, muy breve, ¿qué, qué atacabas? ¿Atacabas la religión? ¿O atacabas la existencia de Dios? Pues, con Dios directamente no me metí mucho, pero yo no lo sentía cercano, o sea, era como, quién sabe, una postura un poquito agnóstica en cuanto a Dios, no te podía decir, fui atea, 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 así, sólidamente atea, no, simplemente estaba como resentida, era más un problema de prejuicio mío, muy emocional, contra lo que yo pensaba que, que era, pues, el cristianismo, lo que era, lo que realmente enseñaba, ¿no? Claro. Que siento que es como, se ataca mucho, así como, pues, ya sabes, muchos eslogans que ahorita hay sobre la iglesia, sobre los sacerdotes, sobre las prohibiciones y demás, y fue eso exactamente lo que, lo que yo, digamos, abracé y combatía. Me llamó mucho la atención cuando tú y yo conversamos para ponernos de acuerdo que aceptaras esta participación con nosotros, que me decías que tú eres católica, pero que practicas mucho el, el cristianismo, el catolicismo retrógrada, y me gustaría que antes de que entráramos en el punto de la vida de Jesús, que se nos hace extraordinaria, es, es una vida, pues, que bueno, que tan ha cambiado, nos ha revolucionado a todos, que aquí estamos precisamente contando los años a partir de la vida de Jesús. Pero, ¿qué es eso de, 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 nunca lo había escuchado, ¿eh? Por eso te, por eso te pregunto, de, de retrógrada. Sí, pues, es, es una manera muy breve de, de decirlo, eh, a veces nos pasa que queremos como que adaptar mucho la religión a nuestra propia comodidad, nos pasa a todos, o sea, le puede pasar a, a cualquier católico normal de la calle, le puede pasar incluso a sacerdotes que buscan como que está, como adapto la religión a que sea más ad hoc a lo que yo quiero, o cómo puedo cambiar la iglesia para que sea más como yo pienso que debería ser, y entramos así a veces en una actitud un poquito autorreferencial a la hora de acercarnos a la fe, y lo que yo propongo en la página, desde, en mi página de Facebook desde hace muchos años, y lo que trato de vivir también, es saber salir un poquito de nosotros mismos, de lo que nos acomodaría de lo que está a la moda, porque muchas veces se cree que la religión debe estar como constantemente actualizándose para no ofender al, al pensamiento dominante, a la, a lo que se supone que ahorita es, es lo aceptado. Entonces, frente a esta corriente de, de adaptar la fe a lo que todos opinan que debería ser, yo busco rescatar algunos elementos que nos hacen mirar más allá, o sea, como decir, oye, tú sabes qué pensaban los católicos en mil ochocientos, en mil setecientos, o tú sabes por qué los dogmas salieron en aquella época, y como que estar constantemente rescatando como esos tesoros antiguos que ahorita a veces se han perdido, y que terminan de alguna forma, pues, empobreciendo lo que entendemos por Dios, y por la iglesia, y por todo en la fe. Oye, parte de eso que, que has rescatado tú, Gina, que, 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 que nos pudieras compartir, cómo son las misas, por ejemplo, hoy en día que tú practicas, tú, tú y tu comunidad. Bueno, yo asisto a misa con una fraternidad de sacerdotes que se llama Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Fue fundada por Juan Pablo II, con unos sacerdotes que le pidieron al Papa poder tener un, una agrupación de sacerdotes que siguiera celebrando la misa como se llevó a cabo hasta mil novecientos sesenta, setenta, entre, en esa década fue cuando se dio la transición a la misa en español como la conoces tú, y como la conocen todos, ellos pidieron el permiso de mantenerse celebrando según el misal anterior. Y, y la verdad es que antes de la pandemia teníamos una comunidad, pues, floreciente, mucha gente viaja de otros estados a poder escuchar misa, siempre teníamos así la, la capillita que es muy pequeña, siempre la teníamos a reventar porque este, este encontrarse con algo diferente, antiguo, que, que, que nadie conocía, pues, les hace decir, guau, en qué momento perdimos esto. Hay muchos elementos, tengo muchos videos de, de todas las cositas que quizás se han descuidado actualmente en misa, podría darte varios ejemplos, el silencio, por ejemplo, hay, hay más como que sosiego, no hay, los instrumentos musicales que muchas veces se ven actualmente de batería, guitarra, aquí no están, se usa exclusivamente órgano, canto gregoriano, que es el, de hecho, el propio de la iglesia y el que siempre es más recomendado antes que meter otros géneros musicales, el uso de la lengua en latín, y la comunión de rodillas en, en un, al frente nos hincamos todos, y en la boca, o sea, como que todo muy, muy así, muy reverente, y curiosamente es una misa que está atrayendo a muchos jóvenes, incluso jóvenes, amigos míos que siempre les hablé de Dios y nunca me hicieron caso, pues cuando conocieron esta misa, ahora sí, se acercaron, porque dijeron, aquí vemos algo más, más, más sólido, más íntegro, y eso genera como mucha intriga, en una época en la que todo es tan fluctuante, donde ya no se siente ninguna certeza, el llegar ahí y decir, oye, aquí estamos celebrando la misa como se celebra desde hace quinientos o más años, ¿no? Eso es lo que te podría decir muy en resumen. Eso es lo más aproximado, esta manera de celebrar la misa, es lo más aproximado a lo que vivió Jesús. Tiene elementos que sí hacen muchísimo más referencia a la última cena, sin embargo, también hay otro, hay otros ritos católicos, algunos no, no están familiarizados con esto, pero hay ritos de misa católica, pero orientales, similares a lo que tú puedes ver con los ortodoxos, por ejemplo, pero todos fueron, pues, inspirados por una misma mentalidad, por un mismo espíritu de, este es un sacrificio, esto es algo que se debe contemplar, el apocalipsis habla mucho de cómo están los santos en el cielo y mencionan que hay incienso, que están postrados ante el cordero, o sea, como que la Biblia tiene mucha referencia a que en el cielo, la misa es muy, como, honrada, muy, como, muy respetada, muy, algo, algo así, muy solemne, entonces, creo que en ese, en ese sentido, todos los ritos antiguos mantienen un poquito esa, ese espíritu de más contemplación. Ok, ok, leo algo que quieras preguntar, antes de entrar. Bueno, la verdad, la verdad, este, bueno, yo estoy escuchando a Gina, y mira, en realidad, yo no soy, o sea, soy católico, como muchos mexicanos, pero no soy el católico fiel, como muchos dirían, o sea, no voy a misa cada ocho días, no sigo las tradiciones católicas como debiesen de haberse seguido, ¿no? O sea, de mi familia solamente una persona lo hace, que es mi mamá, la que más va a misa y seguir este tipo de cosas. Yo no lo hago, y a veces ponemos muchos pretextos para poder hacer lo que tenemos que hacer como católicos, ¿no? No puedo por el trabajo, el horario, etcétera. Pero ahorita con la misa que tú acabas de mencionar, Gina, cualquiera puede ir, o sea, yo puedo ir contigo, yo sin ningún problema, que no soy un católico tan, este, fiel, por decirlo así, puedo ir, y de ahí, pues, este, abrir esa puerta, y abrirme de otra manera a la religión, ¿no? Porque eso es completamente diferente a lo que vemos en una misa común en nuestros tiempos, porque por lo que estoy viendo, esto es la modernización, por decirlo así, de alguna manera, de las misas, acoplándolo al actual, ¿no? Dejando el pasado. ¿Por qué hubo ese cambio? No lo sabemos, como tú lo mencionaste en un principio, tal vez fue el, la, no sé, poder mantener este confort, no sé, en las, en las iglesias, con la gente, y demás. Pero bueno, en realidad, este tipo de cosas va, va a ir. Este tema muy largo, sí, pero también es cierto que mucho de lo que a veces vemos en misa son cosas que están saliéndose de las instrucciones, o sea, aún la misa actual tiene como rúbricas muy claras de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y, y actualmente muchos sacerdotes no, no lo siguen fielmente, o sea, como que también es posible que la situación podría ser mejor, pero, pero bueno, hay, hay todo, es todo un tema, y tengo. Sí. Es, es todo un tema, pero sí, todos son bienvenidos a la capilla, lamentablemente, como les digo, con todo esto del aforo limitado, en las, con este, aglomeraciones humanas en esta época, al menos los domingos, está un poco complicado, pero entre semana, con mucho gusto, cualquiera puede entrar y darse una vuelta, puede preguntarme. ¿Dónde? Es el metro salto del agua en la Ciudad de México. Ok. Hay una capillita ahí, justo en medio de la nada. Ah, ya sé cuál, está sobre eje central. Ajá, esa mera, esa misma. Sí. Entonces. Está en alto del agua, realmente no está sobre eje central. Sí. O sea, sale de central, está en frente. Está en frente de la fuente. Sí, exacto. Pero bueno, para ti y para quien quiera, me pueden buscar en la mamá teóloga, pedirme la información de los horarios y demás, para tampoco alargarme en esto, pero sí, todos son bienvenidos, los sacerdotes de la fraternidad tienen una formación también muy tradicional, siempre están con sotana, siempre hacen sus oraciones de la mañana, de la noche, pasan muchas horas confesando, es decir, también ellos mismos son los primeros que nos dan un ejemplo de radicalidad, de coherencia, de esto es lo que un sacerdote debe ser y hacer, y pues obviamente el ejemplo arrastra a los demás a querer ser pues íntegros también en nuestra vida diaria. Muy bien, ahora platicando ya de Jesús, Gina, esta fraternidad que tú nos comentas, ¿cambia también la manera de ver a Jesús como los católicos comunes y corrientes como nosotros la conocemos? Ay, no somos un bicho raro, la verdad es que esta, yo te podría decir que cuando empecé a ir a misa y a la capilla, pues mucho yo ya lo sabía, pero como que es un recordatorio más claro, o sea, en cuaresma no se les olvida de avisarnos que nos vamos a morir, que nuestra alma está en juego, y predicaciones quizá un poquito más fuertes de las que se acostumbra ver en otras parroquias, sin embargo, es algo que cualquier católico que tiene pues una vida de oración, o que realmente quiere conocer su fe, puede puede conocerlo, o sea, no estoy hablando de una secta cerrada que posee la verdad, y que solo nosotros sabemos quién es Dios, no, pero pero sí te podría decir que se tiene como una visión un poquito más completa de quién es Jesús, porque actualmente nuestro Señor como que lo es manipulado, como te decía, para hacerlo quizá un poquito más dulzón, como que todo lo todo lo ve bien, como que no te pide nada, no te exige nada, él solo te apapacha, y yo creo que esa es una concepción de Dios un poquito peligrosa, porque pues en la Biblia nosotros podemos ver que Jesús en toda su vida, pues se dedicó a transformar, a transformar la historia, y también transformar la vida de cada persona con la que él interactuaba radicalmente, nunca la dejaba como estaba, él llegaba a hacer un cambio, y siento que a veces eso lo estamos dejando un poquito de lado, como diciendo Jesús viene y me deja como estoy, me da un atapacho y se va, y no, la verdad es que una relación con él siempre, siempre nos va a ir transformando. En general, en general Gina, ¿cómo era Jesús? Si tú, si tú lo pudieras describir brevemente, ¿cómo lo describirías como, como persona? Y por supuesto, como un ser de mucha luz extraordinario, como tú bien dices, pero que, pues sí, vino a revolucionar, pues toda la historia de la humanidad, desde él hasta ahora, ¿no? Ay, llevaba yo esperando esta pregunta, pensé que me la ibas a hacer, y he estado pensando mucho cómo te la respondería. Sí. Este, pues mira, yo creo que lo principal para los católicos es entender que no es simplemente un personaje histórico representativo, y ya, ¿no? Porque, pues podríamos hablar de muchos, pero, ¿qué es lo que realmente genera la diferencia? ¿Qué es realmente lo que, lo que cambia respecto a cualquier otra muy buena persona que ha habido en la historia? Y pues, la diferencia está obviamente en que, por fe, creemos que él es Dios encarnado. Eso es lo que, es la primera cosa que yo creo que no debemos olvidar para tener una visión integral de él, porque en el momento en el que creemos que él es Dios con nosotros, se entiende que es una irrupción divina para algo muy especial, o sea, ¿por qué querría Dios venir aquí? ¿Por qué querría él desde las alturas del cielo? Hacerse hombre para estar con nosotros. Eso es como, como para mantenernos despiertos en la noche, así de, ¿por qué? ¿Por qué haría eso? Claro. Eh, sabiendo lo que, lo que esperaba. Entonces, antes de describir cualquier cosa de nuestro Señor, pues, es importante resaltar eso. Jesús nace en un contexto en el cual, pues, Dios ya había estado hablando al pueblo hebreo, Dios ya había estado, pues, ya les había dado los mandamientos, ya les había dado profetas, o sea, como que ya llevaban todo un camino recorrido, y en eso, el Hijo de Dios se hace hombre, viene a nosotros, ¿para qué? Pues, para, para enseñarnos algo nuevo, y para hacer una nueva alianza. La primera alianza fue con Moisés, el día que lo sacó de Egipto, esa fue la primera Pascua, y ahorita vemos, pues, estamos justamente en Semana Santa, que Jesús viene a hacer una nueva alianza con la humanidad, como un, una nueva unión con los hombres, a través de lo que va a ser su misión principal, y él mismo lo dijo en la última cena, para esto vine, vine para, para cumplir esto que el Padre me pide, ¿no? Que sería justo, justo, justo esta semana, el momento crucial de toda su vida, o sea, cualquier milagro que haya hecho, cualquier cosa que haya dicho, en este momento se va a empezar a concretar en su acto más definitivo. Ok, perfectamente bien, estamos viendo ahorita una imagen de fondo, Gina, que estas, estas imágenes nos hiciste tu favor de compartir, ¿esto tiene que ver con la misa que tú nos comentabas, esta manera de hacer la misa? Sí, actualmente también se sigue, se mantiene la postración de, de los sacerdotes durante la Semana Santa, esta foto que te mandé, es de otra capilla que tiene nuestra fraternidad, pero en Guadalajara, una amiga mía que toma muy bonitas fotos, constantemente está documentando las misas allá, por eso la tomé prestada, por ejemplo, en Jueves Santo, que es el recuerdo de la institución del sacerdocio, también en Viernes Santo se dan postraciones y, y como que en general gestos de, de humildad, de humillación, de abajamiento, de recordar que, pues que al final fue por nuestros propios errores, fue por nuestros pecados que, que Jesús se entregó, entonces, toda la Semana Santa la actitud debe ser como muy penitencial y también muy agradecida por, por lo que Jesús hizo por nosotros, entonces, esa es parte de lo que te quería mostrar con las imágenes, ¿no? Pero bueno, habría muchas cosas de los ritos que ustedes incluso podrían ver, si entrarán a la página de la fraternidad, pues se han estado transmitiendo los oficios y, pues, si, si, si quieren tener como primer acercamiento a cómo es, podrían buscarlo. Ok, me parece muy bien, y por supuesto que lo vamos a hacer, y por supuesto que nos llama la atención. Esta fotografía también es especial, ¿qué, qué podemos, qué podemos ver en esta, en esta foto, ¿qué, qué, qué se lleva a cabo aquí? Bueno, parte de los elementos que se conservan en la misa tradicional es la orientación del sacerdote, en el famoso que dicen, el padre daba la espalda al pueblo, ¿no? Se, se, como que se, se acostumbra a decir eso, no es que nos esté dando la espalda, es que cuando el sacerdote le está hablando a Dios, no, no está mirando hacia el pueblo, sino que está mirando al sagrario, que es, pues, ya saben, la cajita, donde se guardan las formas consagradas, y también la cruz, entonces, cuando nos estamos dirigiendo todos hacia Dios, todos volteamos a Dios, y ya cuando el sacerdote nos habla a nosotros, por ejemplo, en el sermón, o al darnos la bendición, pues, voltea a vernos a nosotros, es como, como que se, se mantiene así como, mirando al que, al que le está hablando, ¿no? Esta foto, pues, es un Photoshop, pero es muy representativo de cómo en cada misa se está actualizando, se está recordando el sacrificio de la cruz. Aquí vemos, pues, a todos, como con la mirada fija, en el mismo punto, también los fieles, es un momento en la misa tradicional que se da en voz secreta, es decir, el sacerdote lo dice en silencio, y es como, si llegan a ir a misa a salto del agua, o al pilar en Guadalajara, pueden ver como, es un momento así como súper, súper solemne, el momento de la consagración, porque es justo el recuerdo de la crucifixión, y a fin de cuentas es lo que estamos haciendo en Semana Santa, no es simplemente recordar, así como de, ah, eso que pasó allá lejos, hace dos mil años, nosotros, como católicos, por fe sabemos que estamos insertándonos en ese momento histórico, haciéndolo como si estuviéramos en ese momento ahí, otra vez en la cruz, o sea, es como, aunque la salvación ya está completa, aunque la cruz ya está completa, no es un suceso cerrado, sino que como que queda una puerta abierta para que tú entres a ese momento, tanto como quien está ahí, como María, por ejemplo, la Virgen que estuvo ahí en la cruz como discípula, pero también a veces, como los Judas, como los pedros, que negamos, y que traicionamos, ese gesto de amor que hizo Jesús por nosotros. O sea, que finalmente seguimos siendo esta parte humana de dudar, de siempre estar dudando y siempre estar cuestionando todo lo que vemos, eso es cierto, pero también, mi querida Gina, en esta semana mayor, porque así es como la conocemos, no? La mayoría de la Semana Santa. Sí. ¿Tú cómo lo festejas? ¿Tú cómo lo, cómo, cómo haces el Domingo de Ramos? ¿Cómo hace el Jueves Santo, el Viernes Santo? ¿Tú cómo lo festejas? Pues bueno, lo principal en otros años, en otras circunstancias, pues es estar todo el Santo Día en la iglesia, a mí me encantaba hacer eso. Por mis chiquitos, pues ya es un poquito más difícil estar ahí actuando de María Magdalena y estando ahí toda metida en todo lo que se nos ocurriera, ¿verdad? Pero yo creo que podríamos mirar un poquito más hacia, pues hacia lo que tradicionalmente se hacía. Obviamente está de más decirles que para mí las, los días de Semana Santa no son vacaciones. Este, deberían ser días un poquito más reflexivos, sobre todo el Viernes Santo, se procura, pues, el silencio, el no estar trapeando toda la casa y poniéndonos a hacer arreglos y taladrando y, ya sabes, como, como aprovechar el día para mil y un cosas, sino más, más, más tranquilo todo. De hecho, el Viernes Santo es el único día del año que no se celebra la misa. Sí nos reunimos en el templo, pero no hay misa. Desde el Jueves Santo se saca toda la reserva del sagrario de hostias y se las lleva aparte, o sea, los sacerdotes lo reservan en otro lado, en la casa de los sacerdotes, y se, y se deja la puerta abierta del sagrario, se quitan los manteles, o sea, el, está totalmente desnudo el altar, digamos. Este, y se hace la adoración de la cruz, pero no es misa, digamos que toda la iglesia está de luto. Y obvia, y bueno, el sábado santo es la misa más solemne y más importante de todo el año, que es la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es una misa que se lleva a cabo en la noche, de preferencia lo más cercano a medianoche posible. Actualmente, pues, muchos lo pasan a las ocho o nueve de la noche, ¿no? Para, para mayor, este, facilidad. La iglesia lo permite, sin embargo, pues, es lo ideal, y como hacemos en la capilla, es a, a medianoche, porque estamos esperando, estamos velando el momento de la resurrección, al amanecer. Entonces, durante toda la misa se va repasando toda la historia de la salvación, todo lo que les decía de, de la alianza, de los profetas, o sea, se, se van haciendo varias lecturas, y está todo el templo con las luces apagadas, hasta el momento del gloria, que es cuando todo el templo se enciende, y es una misa que renueva las promesas del bautismo, de todos los presentes, muchas veces también hay bautizos ese día, sobre todo de adultos conversos, el, el, la vigilia pascual, por lo general, es el día de, de recibir a nuevos integrantes a la iglesia, y entonces, pues, obviamente, es como una misa muy, muy esperada, muy dulce, muy, pues sí, es cansada, la verdad, o sea, sí, sí, es un poquito difícil estar tantas horas, este, rezando, más los que no somos así, como muy santos, porque no crean que yo soy así como una maravilla de santidad, la verdad es que soy bastante despistada, bastante distraída, pero, pero todos estos gestos, todos estos signos visibles, justamente, me van ayudando a ir poniendo atención, entonces, pues sería eso, estar lo más posible en los oficios, estar en el viacrucis el viernes, estar con, en el pésame a la virgen, digamos que hay muchos momentos para, para, para estar, digamos, presentes, o sea, como que la iglesia ya nos da ahí todo lo que necesitamos, nomás es acercarnos y tomarlo, y pues el jueves santo también es el día de adorar al santísimo, o sea, como que te quedas velando con él, mucha gente hace la visita de las siete casas, pero también te puedes quedar en el mismo templo, rezando, como acompañando a Jesús en la oración en el huerto, o sea, el chiste es ir viviendo junto con él cada momento, o sea, cuando llega el momento de velar, velas, cuando llega el momento de luto, pues, tienes que estar también en un, en una disposición súper, ¿cómo decir?, reverente, y como te digo, con mucho, con mucha humildad, el que cree que no tiene ningún pecado, el que cree que está muy bien, pues tal vez no va a entender mucho el viernes santo, pero si sabes que tienes algún, alguna cosita que pulir, algo que mejorar en tu vida, posiblemente el viernes santo sea el día para, para meditar en ello, y para pedir cierta purificación, un cambio de vida, y que no termines igual que como estabas. Claro, oye Gina, ¿qué nos dice, qué nos dice la religión católica, como, como tú lo entiendes, y como tú no lo puedas aportar, transmitir el día de hoy, con referencia a lo que estamos viviendo, lo que estamos viviendo, el confinamiento, la pandemia, el COVID. Ay, qué complicado. Son temas, ¿sabes que este tema le ha costado a algunos colegas de Estados Unidos, sus canales de YouTube, porque en cuanto dices COVID, ya te tienen así, en la mira. Te registra, claro. Sí, sí, sí. Aquí estamos, aquí estamos abiertos, estoy tranquila, ¿no? No, 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 no lo digo por, no lo digo por usted, lo digo, lo digo por. Por las plataformas. Mira, desde un inicio, como te decía, el padre es como, a ver, se van a morir todos aquí, todos aquí se van a morir, entonces, no me hagan aquí los dramas de que el virus, porque si no los mata el virus, los va a atropellar un camión saliendo, o sea, da igual, todos nos vamos a morir, como que el padre mantuvo una actitud de, ustedes tranquilos, o sea, sí, ahí está el virus, pero, pues, por fe sabemos que todos vamos a vivir el tiempo que tengamos que vivir, o sea, básicamente, no importa si te mueres por el virus, o por cualquier otra cosa, lo importante es el destino eterno, o sea, el pensar en perspectiva, toda la eternidad que nos espera, de acuerdo a nuestras acciones, ¿no? Que por fe creemos, así como muy claramente que tenemos cielo, tenemos infierno. Pensando en toda la eternidad, comparándolo con cincuenta, sesenta, o cien años que podamos vivir, la verdad es que no hay mucha diferencia, o sea, nuestra vida en realidad es como, como un respiro, y creo que es algo de lo que también hemos, bueno, al menos yo personalmente he tomado más conciencia, aquí en, en, en la fraternidad, esta, esta cercanía constante, tanto de Jesús, como del fin del mundo, como de la muerte, o sea, como que vives un poquito más desconectado del mundo, o sea, no estás tan apegado a a lo que pudiera pasar, ¿no? O sea, a veces hasta le digo a mi esposo, bueno, que no te caigo bien, ¿por qué ya quieres que se acabe el mundo, no? Siempre que vuelve del trabajo medio, medio harto de todo, es como de que ya se acabe el mundo, ¿no? Él sí es un poquito más, este, pues, no pesimista, pero sí como con más con esa mira al, a la eternidad, como de ya, esto es un despapalle, ya vámonos todos. Oye, hay una teoría, hay una teoría que dice que todo ser humano, de alguna manera deseamos que se acabe el mundo, ¿me habéis escuchado? Sí, como que a todos nos gustaría, aunque sea por la curiosidad de vivirlo, ¿no? De ver cómo es. Pero a ver, que se acabe el mundo, o que se acabe la humanidad. Cuando hablamos del mundo, hablamos de la humanidad. Bueno, planeta, yo me refería a planeta, pero bueno, ok, perfecto. No necesariamente el planeta se tiene que acabar para que se acabe la humanidad. Exacto. Bueno. Sí, yo, yo creo que sí, de alguna manera, sí, aunque obviamente no es lo mismo el fin del planeta Tierra, que lo que nosotros entendemos por fin del mundo en, en cuestión de fe, que no es tanto que caiga un meteorito en la Tierra, sino que Jesús vuelva, o sea, ese sería como, como el punto clave de esta historia. Lo estamos diciendo también, ¿no? Lo estamos diciendo quien creemos en él. Sí, y se siente muy cerca, se siente muy cerca todo el tiempo, o sea, es como una cercanía de, ya se va a acabar el mundo, ya se va a acabar, ahora sí ya se va a acabar el mundo, él es el anticristo, él es el anticristo, ¿no? Ahora sí ya se va a acabar. Y llevamos dos mil años así de, ya méritos, o sea, la misma Biblia, Pablo, está así como de, en cualquier momento, o sea, llevamos así dos mil años, porque es una cercanía real, o sea, es como que está en cualquier momento y hay muchas parábolas así de aguas, manténganse velando porque no saben, no saben cuándo voy a venir, ¿no? O sea, como que siempre está así como, como esa sensación de, está preparado, y es parte de lo que yo creo que la Semana Santa debería hacer en nosotros, como una, una sensación de mayor preparación, de, realmente estoy pensando en qué estoy haciendo de mi vida, de, realmente estoy viviendo para así. Se nos mutió ahí, te mutiaste mi queda, Gina. Ahí está. Ya. Ok. Oye, bueno, ahí nos estabas, nos estabas comentando, pero hablando de este tema, o sea, del fin del mundo y demás, a mí, y yo apenas estaba conversando, preguntando, eh, junto con mi mamá, y le decía, oye, es que tanto tiempo estamos esperando la llegada de, pues, no sé, del siguiente, no sé cómo llamarlo, del siguiente hijo de Dios que venga a la tierra, ¿no? O cómo hacerlo, y cuando llegue, le digo, habrá quienes duden, habrá quienes no lo crean, y volveremos a hacer la misma historia, repetiremos la historia que fue hace miles de años, porque si está complicado, por ejemplo, Gina, tú que tienes un estudio muy avanzado, que estás en esto, ¿qué pasa si alguien llega y te, bueno, que alguien llegue y de repente te diga, oye, yo soy el hijo de Dios, ya vine otra vez. ¿Lo creerías? No. Es, es un tema difícil porque también está anunciado que va a haber muchos falsos cristos, o sea, también se sabe que, y ya los hay, o sea, ahorita hay gente viva, ahorita, en, con canales de YouTube, diciendo que son, este, el, el, sí, o sea, si hay gente que se ha autoproclamado Mesías, incluso hay una mujer que dice que es Jesús, mujer, ¿no? O sea, es como, ¿qué? O sea, hay muchas fallas aquí en, 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 en el asunto, pero el chiste yo creo que es como que formar tu conciencia y notar los engaños, o sea, estar como muy, muy, con un criterio así como súper delicado y decir, a ver, ahorita ya tenemos todo lo necesario para llegar al cielo, o sea, no estoy esperando ni que venga un profeta decirme nada nuevo, incluso hay, hay veces en las que hay católicos muy centrados en que si la Virgen se está apareciendo ahorita en algún otro lugar y, y, o sea, como que se tiene mucha, eh, está, está como de, ¿y ahora dónde se está apareciendo? ¿Ahora qué mensaje se está dando? Y se le viven así como de, no, dónde está, dónde está, o dónde está el anticristo, ¿no? Yo creo que hay que llevarlo con calmita, o sea, el, eh, es más como un esfuerzo cotidiano. Eh, un día estaba yo leyendo, por ejemplo, sobre los mártires cristeros que tenemos en México, que dieron su vida por Dios, y decía. Otra vez. Otra vez. Ahí está. Listo. Ya. Es que están llamándome, pero estoy colgando. Otra vez. Ahí está. Oye, esos, esos, esos del, esos del banco, ¿cómo molestan de verdad? Sí, es que justo ahorita de estas llamadas y como estoy cuelgue, cuelgue, están insistiendo, pero, ah, que si pongo no molestar, no se va el internet, no me acuerdo. Puede ser que sí. Puede que se te vaya, sí. Ah, entonces, bueno, nos quedamos así, perdón. Aquí. Eh, yo creo que. Nos quedamos con la lectura de los mártires cristeros. Ah, sí, 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 y entonces decía, bueno, alguien que puede dar su vida por Dios, no es un acto espontáneo que un día se le haya ocurrido, hoy tengo la fuerza de dar mi vida por Dios, sino que toda su vida estuvo con pequeños actos de sacrificio, con pequeños actos de fe, que cuando llegó el momento decisivo, el momento así como radical, es decir, eres o no eres, pudieron dar el paso, pero porque ya llevaban toda una vida antes preparándose para ese momento. Entonces, yo creo que la actitud de cada día es la que nos lleva a estar preparados para, nos toque o no vivirlo, el fin de los tiempos, el regreso de Cristo, el cómo reconocerlo. Y también sabemos que lo más seguro es que sean muy pocos los que sean fieles en ese momento. O sea, nosotros sabemos que la iglesia va a acabar muy débil, o sea, todo va a parecer que el cristianismo ya no está vigente, que Dios ya se olvidó de nosotros, o sea, la iglesia va a tener un abajamiento, una humillación última en la historia, y justo en ese momento en el que parezca que ya nada va a salir bueno, en ese momento es el triunfo, digamos, glorioso, en donde Jesús viene y dice, ah, cómo de que no, y restaura todo, ¿no? La historia en sí no se podría repetir porque, o sea, lo que habías comentado de volveremos a caer en lo mismo, de negarlo, de matarlo, ese momento ya es el definitivo. Nosotros, la iglesia enseña que Jesús va como que a hacer las cosas nuevas, o sea, va tanto a la resurrección de los muertos, pues es el momento en el que todos resucitan, pero también el mundo se hace nuevo, toda la creación se vuelve a a a perfeccionar, digamos, al modo original como Dios lo había pensado, y ya de ahí, pues es todos felices, el resto de la eternidad. Muy bien, oye Gina, antes, se nos fue el tiempo rapidísimo, antes de despedirnos, algo que quieras tú, consejos, tips, como lo quieras llamar, a la gente que nos está viendo para poder ser un mejor, un mejor católico. O creyente, ¿no? Podrías decir. Pues, sí, exacto, o sea, me costaría trabajo decirte un consejo que no, que no abarcará lo que para mí es trascendente, o sea, yo no te podría decir un consejo muy objetivo para, para toda la humanidad, ¿no? Yo creo, yo creo que la clave, clave, así si quieres uno muy muy general, es la búsqueda de la verdad, o sea, el, el realmente querer descubrir lo que está más allá de nosotros mismos, el no decir, es mi verdad, y es lo que yo pienso, y ahí me quedé, o sea, a veces se genera ese estancamiento. Yo creo que lo que Dios nos llama y lo que realmente honra a nuestra inteligencia humana es esta búsqueda, búsqueda, búsqueda insaciable de lo que es verdadero, más allá de lo que me acomoda. Diría Chesterton, que era un inglés que se convirtió al catolicismo, no quiero una religión que me diga que estoy bien cuando estoy mal, quiero una religión que me diga que estoy mal, cuando realmente estoy mal, o sea, porque si no serías tú tu propio Dios, o sea, ya tienes tú todas las verdades, todo lo que te acomoda. El chiste sería ir un poquito más allá y ver qué es lo que Dios me quiere mostrar, qué es lo que realmente me haría feliz, lo que realmente me haría pleno, y muchas veces no va a ser lo más cómodo, y yo creo que eso es lo que a mí me gustaría rescatar de la Semana Santa y particularmente del Viernes Santo. Yo creo que lo que nos enseña el Viernes Santo es que a veces para poder llegar a la plena felicidad hay que pasar por el dolor, hay que pasar por el sacrificio, hay que pasar por la renuncia. Actualmente creo que hay que rescatar un poquito más eso, porque estamos viviendo con mucho confort, con mucho no me ofendas, con mucho no me incomodes, con mucho si yo lo siento bien, es que está bien. Y viene aquí Viernes Santo a recordarnos que tal vez no, que tal vez tenemos que embellecer el dolor de nuestra vida, darle un sentido, y entonces va a llegar la resurrección, el cambio, la la recreación, o sea, el volver a hacernos nuevos, y ser lo que realmente debemos ser. Adastra peráspera, ¿no? Finalmente lo que tú estás comentando, para poder llegar a los astros, hay que pasar entonces por este camino, ¿cómo dices tú? Un camino que no es fácil, un camino que pues se llega a base precisamente de esfuerzo, de sufrimiento, de tropiezos, de levantarte en todos los sentidos, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Oye Gina, ¿dónde te podemos seguir entonces para la gente que está interesado en pues contactarte? Pues la página en Facebook es la mamá teóloga Gina Gargoyo. Todavía puedo contestar todos los inbox que me mandan, todavía no estoy en la cima del estrellato, entonces con mucho gusto puedo puedo atender dudas o comentarios por ese medio. Igual voy a estar atenta a los comentarios que hagan en el video para ver si hace falta responder alguna cosita, y pues eso es todo. Pues muchas gracias Gina, mi querido Leo, ¿quieres añadir mi hermano? Este, bueno, yo nada más tenía y había leído, bueno, leí algo que pues creo que sí va dentro de la vigilia pascual y el domingo de resurrección, ¿no? Que viene sobre esta esta frase, bueno, que leí, que dice que valoran, valoriza muchos contrastes como oscuridad, luz, noche, día, y muerte, vida. Sí, exacto, no se toma solo uno, sino que es todo en conjunto. Así es, pues bueno, ahí está, y recordemos que pues esta semana, la verdad, los acontecimientos de la Semana Santa, más que un recordatorio, son un llamado a la iglesia, ¿no? Para poder reafirmarnos, para poder reafirmar su compromiso con Cristo, según lo que mencionan, y también, este, con lo que nosotros venimos a este mundo, ¿no? A servir. Así yo lo, así es como, como está, y así es como lo, lo, lo leí, ¿no? Tal cual lo leí. Entonces, pues muchas gracias, Diana, gracias por este conocimiento tan, tan bonito, y que yo creo que muchos no lo conocen, a mí me quedó esa cosquilla de ir a, a la ermita, ¿cómo le dices? Sí, ahí a. Capilla, capilla. A la capilla, a la capilla, sí, porque la ermita es otra cosa, a la capilla. A parte que es una capilla muy bonita, ¿eh? No, y aparte me queda súper bien, o sea. En historia. Aquí cerca. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, en algún momento iré, ya que pase esta pandemia, y podré estar por allá, presente. Claro que sí, aquí te esperamos. A ti y a quien quiera visitarnos. Muy bien, gracias. Gracias, Gina. Pues vámonos, mi querido Leo. Vámonos, gracias, Gina, gracias, Maro, gracias a ustedes. Esto fue Los Sobrevivientes. Felices Pascos. Adiós. Gracias, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!